¡Aplausos! 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 Bueno chicas, vamos a brindar por nuestra libertad. ¡Aplausos! Brindemos por nuestros divorcios. ¡Exacto! Y por todos nuestros ex maridos que ya en total suman como una docena. ¡Ja, ja, ja! Que suerte que estemos divorciadas, ¿no? ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer ahora sin hombres? ¡Felices! Tenés razón. Ahora nos vamos a poder ocupar de nosotras. Yo tengo una amiga que en cuanto se divorció se operó los ojos. Se sacó la papada, se agregó mentón, se puso colágeno en el labio, se alizó las patas de gallo. ¡Ay, qué linda! No, pero la nombraron reina en un festival de efectos especiales. No pasa bien. Yo pienso que los maridos deberían ser como los automóviles. ¿Para poder manejarlos? ¡No! Para entregar el usado como parte de pago. ¡Ja, ja, ja! A ver, colorada, si sabes esto. A ver, a ver, escucha bien. ¿Qué tienen en común tu ex marido el gordito o con tu mejor amiga? Mmm... Que yo sé por... Nada. ¡Ay, claro que no! ¡Ay, claro que no! Tienen un buen motivo para que te divorcien, nena. ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, qué sol! ¡Sí! ¡Ah! Entonces yo les voy a contar algo. ¿Sabes qué hacías yo contigo en la playa? ¿Qué? ¿Lo tapaba con una lona? ¿Con el sol? No, qué sol, para que no le vieran los rollos. Claro, a mí me daba vergüenza eso. La gente pensaba que yo estaba con él por su dinero. Es verdad. Y era cierto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo de día! Ahora voy a hacer gym con mi personal trainer. Uno bien. Sí, estuve pensando... Gym todo el día con el personal trainer. Después del gym, masaje, navegación, sauna, tai chi. Me hablaron del tai chi, parece que el tai chi es lo más bárbaro. Y después shopping, shopping, shopping. Todo el día shopping. ¿Y de noche, de noche? No, de noche no voy a hacer nada. No voy a poder moverme, voy a estar rebantada. Ay, chicas, que a cierta de las mujeres ya somos como perritos de la calle. ¿Sí? Todos nos acarician, que linda, que linda. Pero nadie se queda con nosotros. ¡Ah! ¡Ay, qué horror! ¿Qué? 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 ¿Quién? Seguiremos moviendo la cola. ¡Eso! Agobala. Ana, yo me acuerdo que cuando nos casamos él siempre me decía que conmigo se había sacado la lotería. Ay, tenías razón. No, no, se ve que con el tiempo el juego no le gustó más. ¡Ah! ¡Ah! Una vez, una vez. Una vez me dijo de hacer el amor en la cocina. ¡Ay! Sí, sí. Apenas le dije que sí. Me pidió que convenciera la mucama. ¿Eh? Me hiciste acordar. Yo una vez lo que hacé con la mucama. ¡No! ¡Te lo juro! ¿Qué sí? Nada. Empecé como loco, una pelea. ¿Qué qué sé? Después lo hablamos, lo hablamos, lo hablamos y bueno, seguimos adelante. Yo sé que no era lo ideal, pero tampoco podía tirar por la borda diez años de relación por lo que cuesta conseguir una mucama. ¿Por qué saben chicas que...? Nosotros no hablábamos, ¿no? ¿Cómo no hablábamos? No, nosotros no teníamos diálogo. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando él fue a pedir mi mano, esa de papá, entonces mi papá le preguntó, ¿Usted cómo la piensa mantener? Y él me miró y me dijo, en lo posible, callada. Yo me culé, ¿viste? Y yo no hablé más. Desde esa época que no hablé. Muy bien, muy bien. ¿Qué quería también? Me muero. ¿Sabés? Al principio cuando nos casamos era la mañana lo que me decía. ¿Qué? Buen día, te amo. Ay, qué lindo. ¿Sabés toda la mañana lo que me decía últimamente? No me ocupes el baño, ¿eh? No se podía más, no se podía más. Mi mundo. Cuéntame. Cuéntame lo que me dijiste ayer. ¿Qué le ibas a decir al tuyo? No, eso no es tuyo. Era gracioso. No, 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 no. Me gustó. ¡No! ¡No! ¡Pero vení! ¿Por qué no? Vení, 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 vení. ¡Pero no! ¡Pero decímelo! ¡Sí! ¡Basta! Vos sos tan vivaracha. Bueno. Chao, gordito. Ahora el control lo manejo yo. Chao, querido. Voy a volver a usar el vizol. Pa, 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 pa. Me voy, no te aguanto más. Soy santa, cornuda y fiel. Ahora, si me extrañas, anda a cantarle a Gardel. ¡Ja, ja, ja! No te gastes, yo soy así, no pienso cambiar. Es tu abuela, la que ahora va a cocinar. Yo sé dónde quiero ir y cómo quiero vivir. Y ahora voy a poder ser lo que quiero ser. La franja y el delantal. Mi amor no los uso más. Ya me cansé de fregar. Andate con tu mamá. Bye, bye. Mi querido adiós. Bye, bye. Qué felicidad. Soy libre para elegir con quién voy a despertar. Todos los días, sola en mi cuarto. Tomas la pizza y compras mi plaza, ya ves. Hoy soy libre. Cada noche, cada día. Miro al cielo y puedo creer en la vida. ¡Ja, ja!! Yo solita... vuelvo a la serie a creer en la vida. Cada noche, cada día, tiro al cielo y vuelvo a creer en la vida. Yo solita, y alegría, vuelvo a la serie a creer en la vida. ¡Bien! 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 La verdad, buen recuerdo. ¿Años? Marcelo, nuestro coreógrafo. ¿Qué? ¿No hay años? Noventa y siete, diez años. Porque el auto que estaba ahí al final era el auto de Jorge Rodríguez. Y ya sabíamos, yo tenía un honor. ¡Ah! ¡Un honor! Pero yo tampoco lo conocía. Ah, sí, lo conocía de verlo, pero yo lo vi que pasaba con el auto y dije, hola, ¿qué tal? Y yo no sabía que se me había llevado el auto Y después a los dos meses me enteré Y yo digo, este auto es tú Un Porsche blanco divino Yo ni lo conocía ni pasaba naranjín Aún Aún Es que uno nunca sabe Uno nunca sabe, no puede decir nada Pero mirá vos, diez años La iluminación Era increíble Era tratado, pero teníamos en ese entonces Decíamos, quiero hacer musical No, Yankelevich Teníamos guita Ah, ok Yankelevich era el tipo que ibas a decir Yo quería saber que teníamos No, no Me dan un solo decorado Y hagámoslo Pero acá hacíamos calles Pero por favor Gustavo era el capo del canal Y nos daba todo en ese momento Pero también El uno a uno era acá Era el uno a uno Era instinto Te quedaba brutal el pelo corto y colorado Sí, ahora entonces me lo corto y me lo puedo colorado Miguel, dame un poco colorado el pelo Vamos a hacerlo colorado Se cambia más que Madonna ¿Viste? Bueno, ese Miguel ¿Qué haría yo sin él? Sí, no podríamos vivir Nos caería el pelo a pedazos No, y además Las caracterizaciones Cada vez que tengo que hacer un personaje nuevo Él es una ayuda no solo para que me vea bien Sino para componer mis personajes Claro, lógico Qué bueno Yo le doy mucha importancia Sí, claro que sí Divina La verdad que sí Por supuesto Es nuestra vida Amigo de nuestra vida Está por ahí Si se fue lo más grande El mío de Brunito Salas Que nos está viendo Se va a poner también Brunito Salas Que debe estar como loco Porque te peleaste para el personaje Sí, lo que pasa es que Ahora no puede hacer nada A él le encantó La idea de pelarte Sí, le encantó Porque ella quería hacer un cambio Y yo, viste, que soy bastante tradicional Yo, no, me quedo con el pelo largo Y bueno, me vino bárbaro Porque me gusta Para Víctor Victoria Tenía que hacerlo Terminamos ayer Terminamos ayer Ay, lo seguimos, Susana Mi amor Fue un éxito increíble Y sigue cuándo Nos vamos a Chile Debutamos el primero de septiembre En Chile En Chile Así que estamos con Bueno, muy contentos ¿Y tu nombre? Está en Río Turbio Amor, te mando un beso trabajando Haciendo Acuérdense que me hace ese Río de Janeiro No, no, se fue al Río Turbio Se fue al sur Tanta bruta Trabajada Lo señor La verdad Esa es la ciudad Trabajada Trabajada Y Y Trabajada Si Mateo Deixa Retira 낺ada Namen Trabajada Y Trabajada Y Ay Jime